Saludos y bienvenidos a otro nuevo Links de Contesta Como siempre, entrad por propia voluntad y dejad algo de la felicidad que traéis con vosotros Hoy vamos a jugar The Binding of Isaac, un juego en el que apesto como no os podéis hacer una maldita idea Así que a todos aquellos que os resulte aberrante el ver a un tío muy malo jugando The Binding of Isaac O directamente pues no aceptéis esa, digamos, limitación a la hora de llevar un gameplay de este tipo Hay una coleguilla, un tipo que se llama Alex el Capo Que me han comentado que está casi con el 80% del juego completado Que tiene bastante más habilidad que yo Así que yo pues iría y le echaría un ojo a él en lugar de estar aquí contemplando impúnicamente como estoy Desgraciando vuestra obra favorita No tengo mucho más que decir Ya sabéis que estos juegos están más para que haya algo de fondo Mientras yo estoy aquí haciendo mis cosas O sea que no creo que sea necesario el... ya sabéis Voy a dejar ese corazón ahí, igual desaparece y luego me arrepiento Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a comenzar con el tema de hoy Que digamos que está más... me estoy comenzando a arrepentir de lo de... Vamos a hablar de algo relacionado con el canal o algo técnico y tal Al principio era una muy buena forma de hablar un poco de updates Un poco entre comillas sin que nadie se... No, nadie se diese cuenta porque obviamente os estáis dando cuenta que es un update Pero hablar de cosillas del canal sin tener que recurrir a un update cada X tiempo Pero día a día se va haciendo más y más difícil hablar de temas relacionados con eso Con cosas del canal, cosas de gente que me pregunta de un determinado tema u otro Y estoy enrascando el fondo del barril que se dice Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar hacerlo de la forma menos descarada posible Si he de decir que las de hoy son interesantes Me han... me han hecho bastante gracia Copter me pregunta... déjame que mire la chuletilla ¿Cuántas consolas he tenido a lo largo de mi vida? Y el Chavo Cósmico me pregunta qué consola tienes y cuál es tu opinión de ella O sea que supongo que ambos dos se están refiriendo a la consola... La serie de consolas que tenga y un poco lo que han significado para mí He de decir que yo soy un tipo que a pesar de que creo que mi padre tuvo una NES O una clon de la NES en un momento dado No creció con una consola así de estas de las que... pues de las de infancia a todo el mundo Y tuvo que verse... Oye, ¿qué hace la mierda esta? Oh, parece como que se alejan de mí, qué bueno Digamos que se... Se crió con un PC directamente Pero un PC muy triste, un PC con el Encarta y un PC con el Paint Ese era mi mundo de pequeñito Así que una suerte para los que seáis jóvenes y no sepáis lo que es Encarta Una suerte de Wikipedia offline en la que había mucha... Pues eso, era una enciclopedia offline en la que leía sobre libros Tipo, pues yo qué sé, obras de Lewis o obras de... Algo tipo... Pues no voy a decir romanticismo Pero sí a lo mejor de Alice en el Pente de Maravillas Que es una de estas obras que siempre fascinan mucho Por lo extraño y lo bizarro en el sentido anglosajón de la palabra Como diría Dross De lo que es el... de lo que es la obra en sí Entonces, aparte de este, digamos, pequeño eco De lo que vendría siendo una consola de videojuegos A pesar de que no tenía ningún videojuego Luego después sí que llegaron algunas aventuras gráficas Y llegaron los típicos juegos de Disney de Imprímete esto para coloreártelo Y seguro que mola mucho Y vamos a dejar que nos maten Las partidas no están siendo demasiado... Demasiado, ya se sabe Beneficiosas para con el pobre Isaac Y el pobre Lynx Con sus problemas de su manquedad extrema Digamos que el tema de los videojuegos estos de disquete Que venían de Disney en plan Haz click para ver qué hace tal o tal objeto O dedícate a imprimirte dibujos para dibujar del Rey León y tal No los considero juegos, juegos per se Entonces, al final, yo creo que de mis primeros juegos de PC Fueron la fuga de Monkey Island Fueron el... Pues mi queridísimo Age of Empires Y un poco en esa línea Sí, la... Sí, el... Sin duda el PC fue mi primera consola de videojuegos Si estamos hablando de algo fijo Si estamos hablando por el contrario De algo portátil Mi primera consola fue un Brick Game No sé si lo que sabéis... No sé si sabéis lo que es un Brick Game Pero no os preocupéis porque Chema va a estar aquí poniendo... Va a estar aquí poniendo cosillas por la pantalla Y os va a hacer la vida más fácil Un Brick Game es una forma de juego muy prototípica En la que con una serie de, pues, juegos muy tristes Pero que entre ellos estaba el Tetris Cosa que siempre mola porque el Tetris es un juego completamente atemporal Pues ahí estaba un pasatiempo completamente, digamos, suficiente para atraer la atención de un niño Con el que yo, pues, era muy feliz Y me dedicaba únicamente a eso Pues a tener ahí mi Brick Game Encenderlo de vez en cuando Gastar pilas como un jodido Y estar, pues, simplemente disfrutándolo Una vez terminó el tema del Brick Game No terminó en el sentido de que se perdiese O de que lo vendiese o tal Sino que quería pasar a algo más, un poquito más profesional La siguiente consola creo que fue un Digivice Que no era ni una consola Pero, vamos, un Digivice de Digimon 02 Que era básicamente, pues, una pequeña pieza tecnológica Con la que era una suerte de pequeña base de datos Que además tenía los Digimons en plan en pixel art Y era como puzles y tal Había uno que era un juego y había otro que era como una enciclopedia Yo de pequeño, pues, caballo grande Ande o no ande Quería la grande porque pensaba que iba a ser mejor que la pequeñita Y al final la divertida era la pequeñita Y yo me quedé con la cultre Luego me redimí, pues, comprando el de Digimon Tamers Y tengo también el de Frontier Ambos rojos Pero, digamos que el primer Digivice se fue a la pantallita esta extraña Esa suerte de Pokédex de Digimon Adventure 2 Si quitamos esto, podría decir que en mi casa también hubo una de estas pequeñas cosas Que eran como tamagotchis en los que, pues, ibas y tenías tu bichillo Pero que en lugar de un tamagotchi era un Pikachu Tenía el de Pikachu, tenía un tamagotchi normal Y yo creo que un poco hasta ahí Si nos movemos ya de este... De esta... Ah, no, cierto Uff, buah Se lo va a pasar de... Se lo va a pasar Chema de puta madre buscando esta consola En la amenaza fantasma es cierto que tenía... Es cierto que durante la amenaza fantasma sacaron una serie de... Una serie de consolas Y había una que era como un caza Era un juego de estos de LCD De simplemente, pues, tener delante una especie de pantalla que se iba moviendo Super cutre Que era como un juego de consolas Te lo vas a pasar cojonudo buscando de eso, colega Pasando un poco de esta... De esta clase de consolas, de estas prototípicas Ya nos metemos en las buenas, en las chulas Y la primera consola así chula que tuve Una consola con nombre y apellidos Fue la Game Boy Pocket Con la que compré a medias con mi padre No compré, pero era como un regalo de navidad Y era a medias Y pues ahí estábamos Y digamos que el primer juego era una de carreras Porque mi padre pensó que le gustaría Mi padre ha intentado hacer dos incursiones en el mundo de los videojuegos La primera con un juego de carreras Y la segunda con un juego de carreras El de Game Boy Advance comprendo que lo odiase Pero el segundo era el Gran Turismo 2 Y no le termina de gustar Así que si no te gusta Gran Turismo Y lo que quieras son juegos de carreras Pues es que no te gustan los videojuegos Y punto La cosa está en que mi querido padre Compró esta consola Yo no tenía ningún juego para la misma Y obviamente pues no jugaba Porque para jugar a un juego Un chaval de 8 años Para jugar a un juego de estos Pues no hay... No hay mucho que se pueda decir al respecto En cuanto a gustos y tal No es Pokémon No es... Es un poco una chustilla Un juego... No recuerdo ni el nombre Pero vaya Ahí está La cosa está en que le cambié el juego A un chaval por un Megaman Un Megaman para la Game Boy Color del momento Que la verdad es que era una mierda curiosa Pero coño Pero fue mi primer Megaman El primero que cogí ahí Con las dos manos Y aún no Y pues digo Coño tú El primer Megaman Mira que fue cutre Pero fue el primero Y hay que quererlo igual En el momento en el que terminamos con esto Llegó la primera comunión Que al menos en mi época Era ese feliz momento En el que te regalaban consolas de videojuegos Porque eran tan caras Que hacía falta una... Algo muy especial Para que te regalasen eso Y oye pues Apareció en mi vida Una bonita Playstation 1 Y un... Con la Playstation 1 Había... ¿Qué había con la Playstation 1? Tenía el... Tenía, tenía, tenía... Pues dejadme que piense El Tekken 3 El Crash Bandicoot 3 El... El... Hércules de Disney Y luego después Pues cuando Eventualmente la piratearon No piratearon esa Piratearon otra Porque esa se jodió Y hubo que comprar una PS1 Pues eventualmente apareció Así de la nada Bonitos juegos Como pues Todas las sagas Pyro Y... Cosillas de estas Que han ido haciendo mi vida más fácil Lo que sí que tuvo original Que... A un medio conservo a día de hoy Fueron los Final Fantasy Tengo el... El 7 El 8 Y el 9 Originales Ahí con mucho cariño Y con mucho tesón Y... Obviamente pues ¿Cómo podríamos olvidar Al Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Esa especie de videojuego Que todo el mundo Ama u odia En el que Pues... Tenías una Señora... Se inventaban mucho las reglas Y ahí estaban Se inventaban las reglas Pero oye Pues eso que sean... Me cago en todo No la he escogido bien O sea No que no la haya escogido bien Porque no la haya visto Sino porque Ya se sabe Y eso No sé Forbidden Memories Se inventaron completamente las reglas Fue divertido No lo voy a negar Pero ahí estaba El juego de las fusiones raras Una vez Rematamos este... Esta etapa Pasamos a La Game Boy Color Tuve dos Game Boy Colors En su día Venían con el Pokémon Rojo Venían con El Pokémon Amarillo Vino también Que fue cuando me abrí la cara Yo de pequeño Pues... Era feliz Un día me tiré Me abrí la cara Me dieron 40 puntos No preguntéis por qué Tampoco estoy desfigurado A ver si os vais a pensar ahora Que no enseño la cara Porque estoy desfigurado Porque de pequeño Me la partí Tengo una Cicard Reef Y se ve muy obvia la Cicard Reef Pero digamos que no hay... ¿Para qué es esto? Ah, me quito un corazón Y me da ahí cosillas Es muy obvia la Cicard Reef Pero... Pero... Tampoco tengo la cara desfigurada Y digamos que... Pues... Poco más Después de esto Obviamente llegó el momento En mi infancia En el que pude Por fin Comprar consolas por mí mismo Y ya pues La primera consola que compré Por mí mismo Fue la Playstation 2 Que... Con un pack Super maravilloso Con la... Eh... Versión Extendida De El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo Una película que ha Avivado mucho Mi amor por el cine Y con el Final Fantasy X Que es un juego que ha avivado Muchísimo mi amor Por los videojuegos Y sobre todo por el inglés O sea que... La verdad es que No podrían haberme dado Un pack mejor Eh... Luego después La PSP En el momento En el que apareció apuntada Apareció en el momento Fue una revolución Que te cagas O sea un rastro En el que ibas a poder ver Videos Escuchar música Ver imágenes En el momento No había móviles Que hiciesen todo eso Así que... Eh... Pues era en plano Dios mío Voy a pagar Aunque sea los 300 euros Que cuesta Los 250 Lo que sea lo pago Y además Eh... Videojuegos Y los tech demo Eran impresionantes Y o sea Súper Súper Emocionadísimo Con el tema de la... Con el tema de la PSP Que también me compré Por mis propios medios Y luego después Una Gameboy Advance SP Con la... Preciosísima Preciosísima Eh... Digamos Skin Que era... Por fuera Era como una NES Y por dentro Era como el mando De una NES Una tesoro Porque me parece Una de las consolas Más bonitas Que tengo Y que voy a tener En mi vida Y... Pues la verdad es que A ver Dejadme que piense PSP Tengo una PSP 3000 Para cuando se me jodió la PSP Me la jodió mi padre Porque es así de guay De vez en cuando Se cabrea y rompe cosas Y no se le ocurre otra cosa Que romper una consola carísima Y PSP 3000 Cuando mi padre Me rompió la primera PSP La PSP vita la tengo Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Todos cometemos errores Tengo Gameboy Pocket Gameboy Color Tuve dos Porque me... Un chaval En mi colegio Eran muy especiales Se les ocurrió Que era buena idea Traer a un chaval Marroquí extraño Que... Pues era un chaval Marroquí extraño Que no tenía una idea buena El asqueroso Y... Pues les pareció Muy, muy, muy buena idea El traerle a que Digamos Pasase un tiempo Con nosotros En el colegio Conclusión Empezaron a desaparecer Consolas Pero a una velocidad Que no os hacéis una idea Y el tío Pues me robó Mi consola Me dejó el juego dentro En plan Ah, ya tengo Muchos Pokémon Sor O muchos Pokémon Amarillo Así que te lo voy a dejar Y bueno Pues no sé Es un detalle ¿No? Pero me rompió Me robó la consola igual Y luego después La gente Sabían perfectamente Que lo había robado él Pero dijeron Ah, ¿qué le vamos a hacer? Si es que No es de aquí No comprenden nuestras costumbres No, robar Es robar En todas las... En todas partes A mí no me toquen los huevos Pero pues ahí está Me quedé sin consola Obviamente era la misma Era mi Game Boy color moradita Con el super Pues Game Boy color morada Con un Super mega Fondo transparente Que me llamaba mucho La atención de pequeño Ver ahí los Entresijos de De las consolas Y lo que tenían dentro Y tal Ahora que tengo ya Pues mis Bonitas Manos han tocado Placas bases Y han Mi PC lo he montado Le elegí las piezas Yo He ayudado a montarlo yo Y todo el rollo este Pues Quieras que no Siempre es interesante Pero No sé Digamos que Dentro de Únicamente pensar En Oye Voy a tener una consola Voy a jugar con ella Y voy a llevármela Para viajes y tal La Game Boy color En su momento Era un Pepinazo de consola Tenías el Pokémon Que era Era vamos O sea Era Pokémon Pokémon Pinball Tenías Zelda El Ages Y el Oracle O sea Había bastante 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 Contenido muy chulo Para La consola Para la bicha en cuestión Sobre todo Muchos otros bicheos En el colegio Ah yo te dejo este Tú me dejas este Yo me llevo este Tú te llevas el otro Y oye pues La verdad es que Interesante Interesante En el momento En el que ya Terminamos esto Pasamos a otra consola Que me compré Por mis propios medios Que fue La Gamecube Tengo la versión De la Gamecube Negra Que venía con Su tarjeta De memoria Customizada El pack del Pokémon Colosseum Que fue el título Que me vendió La consola Porque pensaba Que iba a ser La aventura Pokémon De bla 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 Y tal Al final no fue tan épica Como yo me imaginaba Porque era un tío Que era un antihéroe Iba robando Pokémons por ahí Pero al final Pues se quedó En el típico Protagonista silencioso Que hace Lo que le dicen Y una cola De entrenadores extraños Que por los gráficos De la consola Se veían horrendos Porque los gráficos De Gameboy O los gráficos De Gameboy Advance Se ve muy natural Lo de Pokémon Pero cuando ves Una habitación En la que hay Pues yo que sé Siete tíos en fila Esperando para desafiarte Y están todos quietos Y tal Cuando lo ves con gráficos En plan más realistas Es muy muy perturbador Pero bueno Ahí estaban Esperando a que yo Justificase su existencia Retándoles a A un super Mega Combate Pokémon Que iban a perder Pero bueno Eran dobles Te regalaban un Espeon Y un Umbreon Y estaba interesante Tras esto Ya nos metemos Supongo En la siguiente generación Que sería La Playstation 3 La Wii No llegué a tener Xbox 360 Pero sí que es cierto Que iba mucho A casa de un amigo Y jugué Pues a los A los que hay que jugar Jugué al Just War El modo Orda Nos lo pasamos muy bien Y jugué Pues un poco Ya está Porque el modo Halo No tenía El 2 creo O el 3 Uno de ellos Tenía Esto que es En plan Un Coño tú La he liado Uno de ellos Tenía estas Cosillas Que La pantalla Dividida Y poder hacer Una serie de misiones En pantalla Dividida Pero era Era complicado No sé La verdad es que Xbox no me ha gustado Nunca Tanto la forma La forma La forma La forma de los menús Y todo el rollo ese Como simplemente Había demasiado Shooter Si te gustaba El RPG Tenías que estar En PS3 Porque venía Final Fantasy En un solo disco En Blu-ray Antes de que todos Supiésemos que era Una reverenda Excusa Para un juego RPG Con una exploración mínima Iba a traer El Juegos como El Tales Que se rumoreaba Que iba a salir Para Consola Que luego resultó Que era el Tales Chronicles Este la versión HD Del Tales of Symphonia 1 y 2 Y tenía Juegos que Simplemente Iban a salir Únicamente en Playstation 3 Así que lo suyo Era pillar una Playstation 3 Pilla una de segunda mano La versión de 60 GB Que se supone Que se moría Al momento Y no se me murió Nunca Cosa curiosa Porque se supone Que a todo el mundo Le iba como el culazo Pero oye Pues esa suerte Que tuve Y luego aparte de ello Pues tenía Un bonito Un bonito PC Pero que no corría Absolutamente nada En el momento En el que llegó La nueva generación Dije PS4 Wii U Que voy a comprarme Y al final Pues la respuesta Era obvia En el momento En el que vi Que no podías O sea Podías Pero no podías Quiero decir Podías jugar Juegos de Playstation 3 Pero para jugar Juegos de Playstation 3 Tenías que haberlos comprado En Playstation 3 Si era una D Pero que mierda Es esta Por dios O sea No valen los discos físicos Que tengo yo De Playstation 3 Porque es que tengo Un huevo No 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 valen Tienen que ser Comprados de la plataforma Y solamente algunos Y no se puede Porque no hay retrocompatibilidad Y dije vale Pues que aparato Me da retrocompatibilidad Con absolutamente Todas las consolas Un PC con emuladores Pues me voy a comprar Un PC que puede emular Absolutamente todo Y a tomar por el culo Así que me hice Pues un PC Ahí Tipo PC Master Race Creo que mi PC Pues no se cuanto Costara ahora mismo Pero me habré gastado Desde que empecé a hacerlo Hace pues igual 4 años Hasta ahora Pues igual me he dejado 1400 euros Entre las piezas Que he comprado Que he ido cambiando Y todo el rollo este No es que tenga un PC Que valga 1400 euros Pero si en este mismo PC Si me permitís La paradoja de Teseo Han sido 1400 euros La paradoja de Teseo Es una paradoja En plan Si tenemos un barco Y el barco Tiene una falla Y lo que hacemos Es cambiar la falla Con madera nueva Y hacemos esto Muchísimas Muchísimas veces Hasta que no queda Madera de la original Únicamente para Tabar fallos Al final Tenemos el mismo barco Tenemos un barco Distinto Porque no es la misma Madera Pero es el mismo barco Porque para nosotros Como hemos ido Viendo los cambios Muy gradualmente Pues sigue siendo lo mismo Pero tal Pero cual es Eso es una paradoja En plan No es lo mismo Pero para nosotros Es lo mismo Pues por eso Porque para nosotros Es tan sencillo como eso Entonces En el momento En el que Digamos Decidí Voy a hacerme un PC Interesante Ya decidí Quedarme con el PC Interesante Luego después vino El tema del canal Y necesitabas más RAM Necesitabas un mejor Disco duro Necesitabas una gráfica Para utilizar el CUDA Para editar más rápido Procesar más rápido Y todo el rollo Y ella pues se ha quedado En PC No diré Sin embargo Que tengo una Wii U Que la verdad es que No he usado para nada Fue una compra Fue una compra muy muy impulsiva En plan Dios mío El año que viene Va a salir Va a salir Cuatro juegos Que quiero Y vale ahora mismo Muy poquito Me regalan el Mario Kart 8 Y además del Mario Kart 8 Puedo comprar el Wind Waker Que me lo regalan Por copia digital Y es una oferta Que va a durar hasta tal No sé qué Y al final pues No he jugado todavía Con el tema de la carrera Al Wind Waker Pero que me encantaría Poder jugar ahora mismo Al Wind Waker Y El Mario Kart Pues es que no me gusta Mario Kart O sea que He jugado bastante poco Pero bueno Ahí está Digamos que es una No que me arrepiente de ella Pero sí que no he dado Absolutamente ningún uso Y que podría haberme ahorrado Porque para jugar a Zombie U El Zombie U me parece buen juego Pero ya sabéis No tanto como para Justificar la compra de un sistema Y ya está Entonces En el momento En el que solucionamos El tema De mis abundantísimas consolas Podemos pasar a He metido aquí En especificaciones técnicas Del canal Porque cuando tengo Una capturadora Que por cierto No tengo ni puta idea De comprar O sea que si alguno Tiene una capturadora O tiene un canal de gameplay Y se me quiere decir Oye Links Si quieres capturar Necesitas esto Esto y esto Sé que necesito una capturadora Un cable especial Y un disco duro Tan subnormal no soy Me refiero a Una capturadora Que mola más que otra O algo así O si quieres capturar en Wii Necesitas este adaptador especial Y cosas de estas Pues no estaría de más Que alguien dijese Alguna palabra así Interesante De consejo Lo veo a googlear igual Y a buscar igual Pero yo que sé Igual alguien pues me va Ayudando Solucionando un poquito La vida antes Y en el momento En el que Digamos Tengo esto Medianamente Solucionado En el momento En el que tengo Más o menos Mis consolas puestas Y lo justifico De forma muy pobre Pero justificado está El hecho de Está en el apartado técnico Del canal Porque voy a utilizarlo Únicamente Para que sepáis A lo que puedo No puede jugar En el momento En el que tenga Una capturadora Si es que a alguien Le vale esa Escusa asquerosa Pues pasamos a la parte Del cotilleo Y aquí podemos Extendernos un poquito más A ver Déjame que mira Chuletilla Me pregunta ¿Por qué no le propones A Dross Hacer una colaboración contigo? Saludos desde el del sur Y me lo pregunta Un tal Daniel PM 1298 O sea que Supongo que Lord Daniel Será de Andalucía Y por eso me saluda Desde el sur O simplemente será De más a sur De España Que yo La verdad es que Dross es un tío Al que yo Admiro Igual no por lo que Está haciendo ahora Pero sí por lo que Ha conseguido Sí por lo que ha sido Y tal Es alguien Al que yo he ido Completamente Hambriento De vídeos En plan Por dios Sube ya Por dios Sube ya Además Me cuesta mucho Extrapolar Porque la gente que dice Me meten en tu canal Todos los días Para actualizar A ver si has subido algo En los momentos En los que se supone Que he dicho que voy a subir Y tal Me recuerda a lo que hacía yo Con Dross Yo me metía ahí En el día de Dross En plan No habrá subido algo Habrá subido algo Y joder Me alegra mucho Lo ver que hay alguien ahí Que tiene esa misma Costumbre conmigo Que le gustó tanto Como para hacer eso Que es lo que he hecho yo Con este hombre En el momento en el que Estaba ahí Obsesivo perdido Con la figura de Dross Y todo el rollo este Entonces En el momento en el que Le pida una colaboración A Dross Es como Joder Es muy tocho Tendría ahí un poquito de Estaría nervioso En plan Dios mío tú Es Dross Que este tío Lleva aquí muchos años Y ha significado Una cosa así interesante Para mí Una cosa interesante Para mi carrera Me ha influenciado Determinadas cosas Para poder hacer Vídeos Poder hacer Reviews Me ha enseñado Que en España Es posible Bueno en España En el mercado hispano Hablante Digamos No me gusta llamarlo Mercado Pero vosotros me entendéis Y joder Sería Sería chungo No me gustaría Hacer una colaboración Porque al final Mi estilo es muy propio Y el suyo es muy propio Si me gustaría Hacer un podcast En plan en el que Hablásemos de algo En caso de hacer una collab Me gustaría hacer algo De Lovecraft Pero creo que Él ya ha agotado Su contenido en Lovecraft Porque tiene Su top De monstruos Lovecraftianos Tiene No 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 Hijo de puta Tiene su top De monstruos Lovecraftianos Tiene su La forma esta De ¿Cómo se dice esto? Ah Tenía un vídeo En el que salía Su Drossorama Eso La forma que tenía Él de hacer los directos El Drossorama Pues ya habló De libros de terror Y en él habló De Lovecraft Y creo que ya Es demasiado O sea Ya Entre comillas Hemos explotado Lo que se podría Explotar De este hombre Entonces No sé si salen Siempre en el mismo sitio O que yo soy Tan subnormal Que la he hecho mal O tengo tan mala suerte Que esto Pero joder Dos seguidas Que uso el libro Del anarquista Y no me vale Para una mierda En el momento En el que El señorito Drossy Me aceptase Una colaboración Cosa que no Os le voy a pedir Porque me daría Un poquito de corte Me molaría eso Me molaría O bien un podcast O bien Una conversación Sin más O bien Una partida de rol Me fascinaría Como dice él Tener a Dross Como jugador De una partida Llamada de Cthulhu Porque estaríamos hablando De ahí De un fan Completamente De estos Acérrimo Que te cagas De Lovecraft Que conoce Completamente Su imaginario Y saber un poco Pues saber un poco Que es lo que él opina O que es lo que él Dice De determinada De determinadas Tampas ¿No? Entramos Tal Hay nieve en la lejanía Escuchas un leve Un leve ruido De tal Un leve ruido A lo mejor estamos Ante un no sé qué Y el descubrir ahí De qué es lo que se trata Qué es lo que se va a encontrar O no Solamente con conocimientos Puros de Lo que ha leído De Lovecraft Que es algo Que normalmente no tengo Porque la gente Que lee Lovecraft Suele ser Gente así muy Chas 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 Suele ser gente así muy Digamos Ah no quiero decir Novata Pero sí que no Ha leído Lovecraft O que no Le mola el rollo Le mola el Imaginario Digamos Pero No le mata el estilo Que es algo que comprendo Perfectamente Entonces como le mata el estilo Pues simplemente no lo lee Y punto Pero vamos Nada de lo que estar avergonzado Es un tío que Aparte de que es Antiguo Le gustaba como a Tolkien Escribir como si fuese de otra era Entonces pues es Lo más normal del mundo Nada de lo que estar avergonzado En el momento en el que Dross aceptase Pues pondría todo mi ser En hacer una partida de rol Ahí interesante Al menos que Él considerase interesante Y a ver que tal saldría A ver que tal reaccionaría Y todo el rollo este Otro que me gustaría mucho Colaborar con él Sería Alex el Capo Me encantaría Colaborar con Alex el Capo Porque lo cierto es que Hice una Un módulo Hice una forma de jugar Llamada de Cthulhu En el que se Digamos Se ambientaba En Se ambientaba en En Raptor En la ciudad esta antigua Entonces algunos de los de Raptor Habían Se había colado gente Que no debería estar en Raptor Pero ahí andaba Tenía también Algún profundito por ahí metido Aparecía Dagón Y Pues había puesto Una regla nueva Tenías el Tenías el El tipejo En el que Lo único que hacías era Como era Tienes Una Serie de Cuadrículas Para la locura Otra Para los puntos de magia Otra Para los puntos de vida Y habría puesto otra De generación Y los plasmidos Estaban reflejados Y lo que podías hacer Y lo que no podías hacer Alguna habilidad nueva Y sí que es interesante Y me estaba escribiendo esto Que era para hacer la típica partida De un día Con unos amigos Digo Joder esto Alex el Capo Que está ahí Obsesionado con Bioshock Que ha dicho eso Bioshock es el mejor juego Que juego en mi vida Y tal Digo Me molaría Darle a este En plan Hacerle una partida Ni dioses Ni hombres Pues a ver Como llamas a esto Y ponerle ahí una deidad De estas Completamente horrenda Pero bueno Es eso Son paridas O sea No puedes ir a gente Que se dedica A hacer cosas de estas Y decirle ¿Quieres jugar una partida De rol conmigo? Solamente serán dos horas De tu tiempo Y hacer personajes Y otra hora Para explicarte Cómo se juega Y meterte completamente Y decir cosas Como Encarnar a tu personaje Y cosas O sea No puedes ir así Por la vida Pero bueno Eso Si hiciese una colaboración En plan No La colaboración soñada Esas dos me molarían Hacer una partida Con gente de esta Me molaría Hacer una partida Solamente con youtubers Para darle a cada youtuber Un personaje ahí Que se adecuase muy bien A su forma de ser O lo que sea Y lo dicho Si eres un youtuber Tienes ahí tu gente Tienes ahí tu seguimiento Y quieres jugar una partida Conmigo en directo Yo estaré Estaré encantado De masterarte Y luego después Pues llamar a tus fans Y a los míos Para que vean ahí El espectáculo Youtuber es obviamente Alguien No alguien tocho En plan Que solamente me llame El rubius O tal Pero que si tienes 50 subs Pues poco podemos hacer En ese respecto Ya se sabe Simplemente pues Alguien de estos Conocidillo Que tenga ya Un modus operandi Y la gente le conozca Por una serie de factores Y que sea interesante Poder sacar un personaje De él Y que la gente Pues vaya a reconocer Trazas O vaya a reconocer esto Si cogiésemos a Fulagor Por ejemplo Pues su personaje Sería incapaz de distinguir Tipos de armas Porque ese hombre Pues tiene problemas En ese respecto Aparte de esto Me pregunta Veamos el nombre ¿Cómo te llamas tú Querido amigo? Héctor Pulido Pero luego después El nombre es Héctor Andrés O sea que no tengo muy claro Cómo funciona tu rollo Me pregunta que si Tengo algún placer Prohibido En cuestión de videojuegos Juegos que yo sé Que son malos Pero que amo Un placer prohibido Supongo que te refieres A algo Un tipo Guilty pleasure ¿No? Un placer culpable Decimos en este lado Del charco Que es eso de que Sabes que es una mierda O sabes que tal Pero te gusta Puede ser película Puede ser Uy Super worth Pero yo a ti Te tenía Amigo Que miedo Digamos que El rollo De tener algo Estilo Eso Tener algo Estilo Vamos a Odiar esto Porque es una mierda O tal Pero me encanta Por esto Por lo otro No tengo nada Si tuviese que decir Uno En plan un juego Sería Kingdom Hearts Kingdom Hearts Me avergüenza Mucho Mucho jugarlo Porque es un juego Que da mucha vergüenza ajena Entonces Tiene ahí sus partes épicas Tiene sus partes chulas Pero sabes que En algún momento Pues te va a tocar Columpiar a Winnie the Pooh Te va a tocar cantar En plan musical Horrendo Musical En el mundo de la sirenita Con Quick Time Events Y o sea Sabes que mierda va a haber Entonces Por todas las partes guays Como pegarte con personajes De Final Fantasy En el Coliseo Tutoriales con otros personajes De Final Fantasy El hecho de poder Directamente utilizar Pues toda esa serie de Herramientas Que se pone a tu disposición Las llaves espada Los llaveros Todo el rollo este Como cambia Los personajes Las habilidades Tu propio estilo de combate Está muy bien Sabes que te lo vas a pasar Muy bien Pero en algún momento Pues te va a tocar Acariciar Y columpiar a Winnie the Pooh Y eso es impepinable Así que Pues en esos momentos En los que está Winnie the Pooh En plan Ay me he quedado atascado En el hueco Y no puedo salir Y dicen Vale muy bien Quick Time Event Vamos a empujar A la una A las dos Y tú que hago con mi vida Por favor De verdad necesito a Bambi De verdad es algo que necesite Porque si no lo necesito Pues no sé que mierda Estoy haciendo aquí Y es un poco eso Ese es mi Guilty Pleasure Si tengo que hablar de más Diría que Hay una película Muy mala Porque tiene un Tiene Digamos Un pasting Un pasting Un Digamos La forma en la que está Conectada la historia Es completamente horrenda Pero Me llama la atención Se llama La herencia Valdemar La herencia Valdemar Es un placer culpable Que tengo Porque sé Todo lo que ha hecho mal Y sé que Pues tiene Tiene poco sentido Y tal Pero es muy Lovecraftiana Y Bueno es que A ver De hecho Os voy a poner un pedacito No sé si Youtube Me lo va a permitir Voy a poneros un pedacito Un pedacito pequeño Cheva Pon ese pedacito pequeño De la película Pon así clips Muy tal Y inviértelo Y ponlo tal Para que la gente Pues no me denuncien Por copyright Intenta poner eso A ver A ver si la gente Pilla Que es lo que es Lovecraft Acompáñeme A ver Que quiere Allá donde voy Estambul Praga Teherán Por qué no deja De perseguirme No voy a darle Necronomicón Jamás No No pretendo que me lo dé No he venido A pedírselo Sino a liberarle De él El precio Por supuesto No problema Yo pagaré Lo que me pida Por él Lo que ocurre Es que mi intención De no desprenderme De él Si que es un problema Todos los incautos Que lo han tenido Pensaban que sabrían Utilizarlo O que ganarían Dinero con él No será ese su caso En absoluto Yo seré Su único poseedor Mi querido amigo Eso es una tontería En todo caso Será el libro El que le poseo A usted Antes de irme Le voy a dar un consejo Sobre el buen uso del libro Existe un código universal Que afecta por igual A todas las ciencias ocultas Una única norma Clara y sencilla Las leyes de la naturaleza Son inalterables Permíteme demostrárselo If you will Esto es un simple truco De levitación El libro flota Cierto Pero las fuerzas De la naturaleza Que le atan La gravedad El peso No han desaparecido Y sí La magia envuelve al libro Pero solo afecta a él La gravedad La esencia de la naturaleza Jamás puede desaparecer Y cuando el conjuro Se desvanece El libro Vuelve a depender Del medio Y de su propio peso Ha tenido suerte Estaba escuchando La conversación Solo rezaba el silencio Pidiendo a Dios Un poco de cordura En todo esto Que os parece Me puede gustar O no me puede gustar La peli es muy mala Y yo sé que No está bien estructurada Para nada Y tiene ahí sus problemas A la hora de la edición Y que los actores Pues no Es que hayan cogido A los más creíbles Y el CGI Es horrendo Pero es que tiene Puntitos Tiene puntitos guay Que a un rolero Pues lo ve Y es como la película De Dagón Esta española Que se hizo hace mucho tiempo Pues el tío va con Va en lugar de con Inxmouth Con Inxboca Puesto en la En la sudadera Y o sea Son cosillas Son pequeños detalles Que a un rolero Pues no le dejan De llamar la atención Y al final Pues te acaban Conquistando Con ese puntito De Ah esta referencia Que sé que te gusta Y tal Y Es un poco triste Pero pues eso Me gusta esa clase Me gusta esa película Luego después Mi otro placer culpable El peor placer culpable Que tengo Es Yu-Gi-Oh El anime de Yu-Gi-Oh Es Es para cogerlo Con pinzas Eso Es algo más El primero Era muy 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 bueno Y muy malo Inventándose las reglas La versión americana Que era la que nos trajeron A España Cambiando colores de cartas Que no tenía puto sentido Con Caiba con un suaje No se podía aguantar Reglas Pero locas Pero loquísimas Loquísimas Caiba ahí Con sus tres dragones blancos Y después de haberle Reventado a Yu-Gi Completamente La baraja De todos los monstruos Poderosos Y Yu-Gi no puede hacer nada Y dice Ah Voy a coger esta carta Que me permite fusionar Monstruos míos Con tuyos Y voy a Voy a coger este zombie Lo voy a fusionar Con tu dragón Y le va a empezar A pudrir por dentro Y el otro se pudre Y va perdiendo puntos Y yo Pero Dios mío ¿De dónde sale esto? O sea Es demasiado Y luego después La segunda no me gustó La segunda no me gustó Nada Que era Era muy poco creíble Era el O sea Todas las Todas las batallas Están guionizadas Y hay que ser muy tonto Para pensar Que una batalla de Yu-Gi-Oh Podría ocurrir De forma natural Pero Lo cierto es que El segundo Era ya Era ya O sea Una cosa es Tener un juego de cartas Y tratar de guionizarlo ¿No? Que es lo que hace Pokémon Tiene una serie de Pokémon Con una serie de ataques Y guioniza batallas En función de Y otra cosa ya es Hacer las cartas En función del guión Que te van a hacer Y eso ya Eso fue Digimon GX Y Digo Digimon Yu-Gi-Oh GX Y Yu-Gi-Oh GX Era Era muy 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 malo J-Dain con sus O sea Es que El final de la primera temporada Que es este Contra el malo final Que está ahí En plan Voy a ganar Y el otro ¿Cómo vas a ganar? Gilipollas Si no tienes puntos No tienes monstruos No tienes mano No tienes trampas Y no tienes nada Y el otro No Voy a ganar Y es una Pero ¿Qué me estás contando? Y nada más empezar Pues no se le ocurre otra cosa Que robar una carta Que no ha salido En ningún puto momento Y que justo esa carta Que sale y que roba Le solucione la vida Que es que le fusiona Cinco monstruos Que estén en el cementerio Se lo remue del juego Se saca del culo Un bicho super poderoso Que tiene un ataque Que en ese momento Le revienta En no sé qué Y es una Tío ya Ya Ha llegado un momento En el que ya Hay que poner aquí Un punto y aparte Porque eso está yendo Mucho a la olla Y pues Ese fue uno de esos momentos De eso se está yendo Mucho a la olla Luego después Yo creo que Mi placer ¿Cómo decías? Placer prohibido Preferido Es Yu-Gi-Oh! La tercera Yu-Gi-Oh! 5DS Esa es completamente Obscena O sea es que es Vamos a jugar a Yu-Gi-Oh! Vamos a hacer duelos Pero lo vamos a hacer Mientras estamos montados En bicicletas El que Los puntos en tu duelo Y los puntos que vaya ganando De velocidad Van a decidir Si vas más rápido Más lento En función de lo rápido Y lo lento que vayas Va a tener efectos En el duelo Vamos a tener Duelos clandestinos Por los acueductos Por donde ya no pasa agua Va a haber una policía Que en lugar de detenerte Va a ponerse a tu altura Y te va a retar a un duelo Para que pares tu vehículo Vamos a hacer aquí Unas movidas super tochas Con las líneas de Nazca Porque se nos están acabando Los dioses Y o sea es que Era demasiado grande Era demasiado grande Además más motivados Que de costumbre Y sin Krasoka No Shoka Y mientras Era genial Era Madre mía ¿Cómo se llamaba? El June Warrior O algo así Joder El Yusei ¿Cómo se motivaba? El tío Es que es Es amor esa puta serie Es amor esa puta serie Además llega un momento Luego en el que se ponen a Pues eso O sea llega al punto De Yu-Gi-Oh! DX En el momento en el que O sea Es un bicho Que aguanta un turno Para el que tienes que tener 50 combinaciones diferentes Porque es el Stardust Pero tiene que ser Stardust Polvo de Estrella Extreme No sé qué Que dura solamente un turno Que es que es Es como la película Esa mala de cojones Que hicieron de De Yu-Gi-Oh! Son monstruos que valen Ahí y ya no valen más Pero que luego después Venden las cartas igual Con un par de huevos Y es que era Era un momento en el que Había algunos duelos Que eran muy buenos Muy chulos de ver Pero lo normal Era que fueran Todos horrendos Y Era demasiado Era la motivación Y era el que estuviesen En motos Y fueran con monos Y Oh Dios mío Me he hackeado Porque soy un pirata Aquí con Una super Moto Con la que voy a hacer No sé qué Pero me la he construido Yo solo Porque soy un genio informático Luego después llegaba El otro con los alas negras Que era super malote También El Atlas Que el Atlas Es caibal cuadrado En plan en absurdo Es demasiado Es demasiado Es una serie Que es una reverenda basura Reverenda mierda Como todos los juegos Todos los animes Que se hacen Para venderte un juego Pero que es que Era demasiado buena Y luego después La cuarta y la quinta La quinta no la he visto Pero la cuarta Sí que vi un par de episodios Y la cuarta no me gustó Absolutamente nada Pero El espíritu Era un tío Es Es que Es que parece Dios mío No voy a decir lo que parece Porque todos saben Lo que parece El tío este Pero vamos Que no sé La tercera me llegó muy hondo La tercera moló mucho Moló mucho 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 Y hasta ahí llegan un poco Mis placeres ocultos Mis placeres privados Mis placeres Como decías Placeres prohibidos Pues mis Mis guilty pleasures Hasta ahí llegan Ya lo siento que no hayan sido más Oscuros Algo así más Pues yo que sé Más Eso Más oscuro Oh Dios mío Me gusta mucho Lady Gaga Y soy metalero Pero no me gusta Lady Gaga No O sea Simplemente pues eso Cosa bastante normal Es que se quedan de la infancia Se quedan ahí pequeños residuos Y luego después pues Tienes que quererte igual Tienes que quererte A pesar de que estés viendo Esas cosas Para terminar Antes de entrar aquí Vamos a ver Dead Black Star Tainted Star Con un avatar De una señora Comiendo un plátano Que obviamente me llama la atención Porque soy hombre ¿Qué le vamos a hacer? Dice que ¿Cuál es mi opinión Sobre las figuras interactivas En los videojuegos? Tipo Skylanders Disney Infinity Amiibos Gran canal by the way Muchas gracias Pues digamos que Me demuestran dos cosas La primera Que la gente adecuada Puede venderte cualquier mierda Si tiene los medios adecuados Porque Anda que no es una idea Que se ha intentado veces El vender figuritas Que tengan algo relacionado Con tal Pero se ha intentado en PC Se ha intentado en Wii U Antes de eso Con otra serie de figuritas Que fracasaron completamente Se ha intentado Con el Skylanders O sea Es El compras esto aparte Pones aquí la base Y la base hará esto Y la base hará lo otro Es que es Es impresionante Y al final Mira los Amiibos Como están O sea Wow También me dice Que es increíble La capacidad Que tiene la gente De Iniciar Colecciones De cosas Completamente Pues Que me superan O sea Me superan Porque un Amiibo Al fin y al cabo Es una figurita Es darle Es Es un concepto muy simple Es juntar una Memory Card En una época En la que ya no son necesarias Las Memory Cards Con una figurita Y venderlas a precio Vamos Caros de cojones Pero coño Pues no sé La gente le han hecho gracia Y al igual que yo Pues tenía Mis tarjetas de memoria Que podían ser de colores Transparentes Y demás Que venían Super cómodas En las cajas de Playstation 2 En la que podías meter ahí Tu bonita Memory Card Dentro de la caja Y te llevabas el juego Y dentro de la carcasa Estaba también tu Memory Card Con tus personajes Y tus partidas Y todo el rollo Pues de la misma forma Tiene ahora la gente Pues un Un bicho Que se puede llevar A un sitio Pues que Eso Tiene ahí un muñequito Que lo pone Y pues le guarda los datos En el Smash O algo así Se ha solucionado Con la nube Hace muchísimo tiempo Se ha solucionado Con Memory Card Hace muchísimo tiempo Se ha seleccionado Con perfiles online Hace muchísimo tiempo Pero pues Vamos a venderlo Vamos a vender tecnología Que está completamente obsoleta Y a darle funcionalidad Y vamos a hacer El DLC físico Mucha gente está Digamos Reticente del DLC Porque Dicen que es juego Que deberían de tener Por el precio de salida Que antes tenían Es cierto que antes había juegos Pues que Los Resident Evil Sin ir más lejos Pero claro Es Capcom Capcom ya sabemos Que es como Konami Es perversa Tenían antes los trajes Y todo el rollo Y ahora hay que pagarlos Pero bueno Hay otras Que sí que es cierto Que Oye No nos pongamos tal Que hay DLCs muy buenos Ahí fuera Digamos que A pesar de que hay DLCs Muy buenos ahí fuera La gente sigue reticente De comprar DLCs De la misma forma Que antes de Steam La gente estaba reticente De compra digital Incluso ahora Que Steam ha abierto Un poco nuestro espectro En ese sentido La gente sigue reticente De eso Pues por el único hecho De que Si no lo tienes en Steam Para que te vale En Steam al menos Fardas de él Los amigos pueden ver A lo que estás jugando Tienes ahí tus horas Tus trofeos Entonces quieras que no Pues está ahí bien Pero luego después dices No, tengo aquí una plataforma En la que te puedes descargar El juego Tal cual Algo tipo Origin Algo tipo Uplay La gente no compra Tan fácilmente ahí Como en Steam Steam ya tiene ahí Su propia psicología Al respecto Pero es simplemente eso Que coño tú Me cago en todo Que se mea ¿Qué hago yo ahora Con esta mierda? Digamos que El rollo Que se traen Los amigos Es el El truco más viejo Del mundo Que es Vamos a hacer Un pedazo de tecnología O algo por el estilo Que a la gente Le mole Que la gente Quiera comprar Y luego después No vamos a cubrir la demanda O sea Va a haber demanda De que la gente Quiere tal Y no vamos a Cubrir la demanda ¿Por qué? Porque si no cubrimos la demanda Los particulares La gente La gente que tenga dinero La gente con trabajo Que no quiere ganar dinero O otra cosa Gente que ve oportunidades Lo que quieras Va a decidir Oh Dios mío Ahora estoy maldito Y ahora me voy a morir La gente decide Que Oye Voy a comprarme Cinco amigos De cada uno Nada más salir La gente se deja Ahí un pastizal Los amigos Se acaban Y luego después En Ebay Pues te los encuentras Al doble Al triple Al cuádruple De su precio original Y obviamente Pasan de ser Algo útil Algo que necesitas Como una memoria card En PS2 A ser pues Productos de lujo Que tiene Una determinada persona Y que o Precompras antes de esto O te pueden ir dando Mucho por el culo La gente se preocupa Mogollón Hay devoluciones en Amazon Para todos aquellos Amiibos Que vengan con el Las esquinas dobladas Porque entonces Ya no es un objeto De coleccionista La gente se pone muy tal Noto que es mi amigo El amigo no se saca De la caja Porque el amigo Tiene que tal Porque luego valen más Y está la gente Completamente loca Entonces claro Yo desde un punto de vista De coleccionismo Digo coño que guay Que la gente tiene ahí Sus figuritas oficiales De Nintendo Y pueden pues Tener una figurita De calidad Muy chulas Con un diseño Muy guay Que además Tienen una funcionalidad Porque yo soy una persona Super pragmática Super Todo tiene que tener Una utilidad Y yo lo único Que colecciono Son libros Libros que A lo mejor ahora No estoy leyendo Porque en un momento dado Leeré Y devoraré Porque son libros Muchos libros técnicos Alguna carranovela Me gustan mucho también Los libros de rol Que son aventuras de rol La verdad es que No tengo ni idea De cuando los voy a jugar Tengo muchísimos libros De aventuras de rol Seguramente no puedo Jugarlas todas Y no las jugaré Todas con el mismo Con el mismo equipo Porque se cansarían De mi muy rápido Pero yo me las compro igual Porque me gusta leerlas Me gusta Aunque no los vaya a jugar Creo que hay un valor Inherente ahí Pues para darte ideas Para tus propias partidas Para coger fichas De personajes Que ya están hechos Que puedan Utilizar En una En el futuro Cuando se supone Que vayas tú A hacer Tu propia Digamos Partida Que veas tú Que sea necesaria Y tal Y hay un valor Inherente ahí Aunque no lo vaya a utilizar De la forma Que debería ser usado En el momento Sin embargo una figurita Pues lo único que puedes hacer Es verla Y poseerla Yo lo único que tengo Que veo y poseo Es un peluche de Ryuk Y un peluche de Rem De Death Note Porque pues Me gustaba mucho la serie Estuve ahí obsesionado En su día Como todo 15 añero Que viese Como iban saliendo Los mangas Es el único manga que tengo Death Note Es el único manga Completo que tengo Y pues ahí estaba O sea no hay No hay mucho más que decir Así que Digo que no me gustan Los Amiibos No por el hecho De que yo no los vaya a usar Porque yo no los voy a usar Nunca Ni Skylanders Ni mierdas de estas Yo no compro jamás Algo así Pero claro Es que es eso Es un modelo de negocio Muy sucio Entonces cuando eres Una empresa súper familiar Que dices No porque yo No quiero gráficos Porque yo lo que quiero Es que los juegos sean divertidos Mientras los juegos sean divertidos Todo lo demás está bien Y vas ahí en plan Muy friendly Pero luego después Tienes unas políticas Súper oscuras En el sentido de Voy a crear demanda Voy a crear necesidad Y si hago estos Amiibos Y estos Amiibos Salen muy poquitos Para cuando salgan los próximos La gente los va a comprar Como locos Porque van a saber Que se van a agotar Entonces vamos a hacer menos Y será un producto de lujo Y luego después Te meterás en Splatoon Y verás gente Que tiene armas Y que tiene diseños Y tal Que tú jamás podrás ver Oplevello Porque no compraste los Amiibos Porque los Amiibos Se acabaron Y es una de tío Es que de verdad Que sucio Nintendo Que sucio Que estamos hablando De una compañía Que ha vendido Hasta derechos De franquicias Tipo Metal Gear Solid Para hacer Horrendas Novelas En los años 80 Para que Los niños comprasen Estamos hablando De la misma Nintendo Que pues tiene Horrorosas Horrorosas Pero horrorosas Adaptaciones De Joder ¿Habéis visto La serie de la NES? El vídeo Del nostalgia critic De la serie de la NES Ah no Yo soy Link Yo soy Megaman No O sea Ahí Se ha vendido mucho Nintendo Es muy puta con su culo Y se ha vendido mucho Pero Todo tiene un límite Y cuando Estás predicando Por un lado Que eres una compañía Super guay Que te preocupas Por la familia Y que lo único que quieres Es que la gente Se lo pase bien Con los juegos de baile Y con los juegos de deportes Y luego mamá Se siente en la tabla nuestra Y se ponga a hacer yoga Porque todo el mundo Tiene que estar sano Y luego después Que los chavales pequeños Tengan una Muy buena forma De competir Y entonces el Mario Kart Se usa así Pero también puede tal O sea En el momento en el que Uy No era Bueno Me la he matado Que la voy a hacer En el momento en el que Tienes todo esto Dices Aquí hay un poquito De hipocresía En el tema de los amigos Que no me gusta una mierda Y es eso Simplemente pues No me gusta el rollo Que se traen Pero comprendo su valor Comprendo que haya gente Que quiera coleccionarlos Cada cual es libre De gastar su dinero En lo que le salga De los cojones Y oye pues ¿Quién soy yo Para decir nada? Yo compro libros Que no me he leído Y tiene a lo mejor años Tengo muchísimos videojuegos Que tengo precintados Ahora mismo creo que tengo Ocho juegos No os exagero Ocho Uno detrás del otro Que están precintados Que están precintados Y ahí están No puedo hacer nada con ellos No tengo tiempo para jugarlos Pero ahí están Compras impulsivas Como la Wii U Que os he dicho Que tenía antes Compras impulsivas Como el Good of War Ascension Que no he jugado La saga de Good of War En HD En plan Que se acaban Que se acaban Que se descatalogan Sigue habiendo ahora O sea tengo La saga entera De Good of War Comprada Y no la he jugado O sea los Good of War Los compré todos prestados Porque me los prestó un amigo Y ahora tengo yo Mi propia copia Porque no la he jugado nunca Y es eso No es un poco Que triste Que mal Que todo No lo sé Es Gástate el dinero En lo que quieras Si te molan los amigos Pues es un Un juguete Una herramienta Un algo maravilloso Si los quieres Dejar todos encerrados En su caja Para que luego El precio No sé qué tal Pero ambos sabemos Que no creo que los vendas A lo mejor de aquí A 20, 30 años Que valgan un puto pastizal Si que vendes ahí Tu super amigo En plan Dios mío Ahora vale No sé cuántos dólares Y voy a poder venderlo Y me voy a poder Pues ir de vacaciones O lo que sea Porque el amigo No sé qué tal Pues muy bien Pero vamos Que no creo yo Que lo vendas Porque al final Es como la gente Que tiene colecciones De cómics Muy severas Puedes vender Los cómics Que tu papá Tenía en el ático Una vez muere Y te pones a buscar Entre sus cosas Y lo vendes Porque a ti no te importa Pero tu papá Pues no quería buscarla No quería venderlo Porque eran sus cómics Y son sus cómics Entonces Ya te gusten Porque te molan los amigos Ya te gusten Porque quieras hacer negocio Si eres de eso Si eres Camello de amibos Pues Eres libre De hacer lo que quieras Con tu dinero Pero no me gusta nada Ahí los especuladores De tal ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente así Y pues no sé Tío Lo que quieras Tú mismo Con Con tus gustos Y con tu todo Yo no lo compraría Pero Comprendo perfectamente Aquel que quiera hacerlo Una vez he terminado Creo que voy a contaros La compra más innecesaria Que he hecho en mi vida Porque ya me estaba viniendo a la cabeza Y dije Oye Pues por qué no Voy a hablar de la compra más innecesaria Que hice en mi vida Estaba hablando de juegos que precintaba Que juegos Juegos que compraba precintados Y digamos que Necesitaba Necesitaba Muy severamente tener La cosa está En que Una vez de pequeño Yo Vosotros a lo mejor Que tenéis 13 14 años No lo comprendéis Porque tenéis Steam Con 20 euros Podéis 20 euros Podéis comprar muchos juegos En rebajas Y tal Pero cuando yo era joven El videojuego Era algo Completamente Oye tú cuidado Que tiene un videojuego O sea Era algo Te daban uno Una vez al año Y otro En tu cumpleaños Uno para navidades Otro en tu cumpleaños Y ya Ibas que chutabas Entonces Eran algo más Era Oh Dios mío Los videojuegos Y lo cierto Es que Una vez Ahorré 20 euros Para comprarme un videojuego Y Dije Me dije a mí mismo Oye Voy a comprarme un videojuego Y me acerqué A la tienda de videojuegos Que entonces era el corte inglés Y Vi Grandia 2 Grandia 2 Para PC Que Estaba en inglés Pero yo no sabía Que estaba en inglés Me lo compré Como un subnormal Porque pues Oh Dios mío Grandia 2 Me lo voy a coger Y va a ser súper divertido Y tal Y detrás en la caja No os bromeo Detrás en la caja Ponía El mejor RPG Del mundo O sea No en plan Dice ENG No O sea Ellos decían El mejor RPG Que se ha hecho En la puta historia Lo ponían ellos Y yo Dios mío Es el mejor Que se ha hecho En la puta historia Porque tienes 14 años Es un normal Pues te lo crees Y yo Dios mío Mejor que Final Fantasy Mejor que tal Tengo que comprarlo Tengo que comprarlo Y me compré El Me compré El puto Grandia 2 En el momento En el que estaba en la cola En el momento En el que estaba en la cola Yendo a comprar Grandia 2 Me di cuenta Que Había un problema El juego estaba en inglés En la cola Vi que el juego estaba en inglés Y en ese momento Pude haber dicho No papá No El juego está en inglés No lo quiero Pero no lo dije Y me compré el juego en inglés Y no me lo pasé nunca Y cuando por fin dije Oye Vamos a jugar a Grandia 2 Que igual estaba bien Lo emulé para Playstation 2 Porque soy Subnormal Así que La compra más innecesaria Que he hecho en mi vida Ha sido un juego Que compré por impulso Que se llama Grandia 2 Que según la caja Decía que era el mejor juego El mejor RPG Que se había hecho en la puta historia Lo decían ellos Y que Pues a día de hoy Ahí sigue en el armario Un poco más como curiosidad Que como otra cosa Así que pues Ya sabéis Hay que ser Hay que tener cuidado Con estas cosas Porque si no de pequeño Pues pasa lo que pasa Ay Dios mío La publicidad La publicidad Lo que nos hace la publicidad Me gustaría decir Que ya estoy por encima de eso Pero Mentira cochina Me sigue afectando Tanto o más Que cuando era joven O sea que Tenemos problemas ahí Con el hecho de Oye pues me gusta esto Oye pues me gusta lo otro Pero bueno Cada cual que se carcelineo Lo que quiera Y pues Si tenéis compras innecesarias Guardaroslo como una anécdota Y tampoco Seamos muy duros Con nosotros mismos Alguna vez hay que cagarle En esta vida Así que nada Muchas gracias a aquel Que haya llegado aquí Hasta el final Porque la verdad es que Hoy he hablado de Lo que tenía Lo que he dejado de tener Lo que me gustaba Lo que me he dejado de gustar Y un poco pues Opinión personal pura y dura Tampoco he Hablado de nada Que os pueda ahí Removerlos adentro En plan Uy que interesante Esto que ha dicho Pero Era un poco las preguntas Que he cazado para hoy Estaban ahí Había ahí un feeling Había ahí un nexo Entre una y otra Que me ha parecido interesante Así que nada Muchas gracias A los que hayan estado hasta aquí Os saludo A todos los que Estáis ahora mismo Tirándoos de los pelos Por lo malo que soy En Binding of Isaac Sois todo lo libre De ponerlo en los comentarios Porque siempre me hace muchas gracias El que malo eres Hijo de puta Y nada pues Muchas gracias a todos Y nos vemos en la próxima